Chile me lo confirmo, gente de soga, puerto rico me lo regalo, dominicano ya repito, y del caribe somos tuyo, y saco para gozadera, Miami me lo confirmo, y el rojo con la bichuela, puerto rico me lo regalo, y las amores me requieren, con México, Colombia y Venezuela, y el caribe somos tuyo, repito. La cosa está bien dura, la cosa está divina, Perú con Honduras, Chile con Argentina, Panamá trae la Zandunga, Ecuador, Bill y Rubina, Uruguay con Paraguay, hermano con Costa Rica. Bolivia viene llegando, Brasil ya está en camino, el mundo se está sumando, a la fiesta de los latinos. Bolivia viene llegando, y el rojo con la bichuela, Miami me lo confirmo, y el rojo con la bichuela, puerto rico me lo regalo, y las amores me requieren, dominicano ya repito, con México, Colombia y Venezuela, y el caribe somos tuyo, y saco para gozadera, Miami me lo confirmo, Ay, el rojo con la bichuela, puerto rico me lo regalo, y las amores me requieren, dominicano ya repito, con México, Colombia y Venezuela, y el caribe somos tuyo, Marquetón y... Vamos Guatemala, la fiesta te espera, llama Nicaragua, el Salvador se cuela, lo canto desde Cuba, y el mundo se entera, si tu eres latino, saca tu bandera. Y saco para gozadera, Miami me lo confirmo, y el rojo con la bichuela, puerto rico me lo regalo, y las amores me requieren, dominicano ya repito, con México, Colombia y Venezuela, y el caribe somos tuyo, y me lo hacemos, y saco para gozadera, Miami me lo confirmo, Ay, el rojo con la bichuela, puerto rico me lo regalo, y las amores me requieren, dominicano ya repito, con México, Colombia y Venezuela, y el caribe somos tuyo, y los parceros y las parceras. Vamos Guatemala, vamos Guatemala, hasta la que hay papá, Dime los sueños, Motivo, ahora si, ahora si, nadie nos va a caer de aquí, ponle ahí, Chibu, gustoso, y mira como Jesús, Motivo, yo te lo dije, gente de su amor, Tú sabes lo mejor que suena ahora.